Hola a todos, bendiciones. Una vez más los saluda su hermana en Cristo, Maribel, deseándoles un hermoso y bendecido día. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Y hoy les vengo a compartir una experiencia que tuve muy fuerte, un ataque espiritual por cómo me sentí, por lo que experimenté en un sueño que tuve muy fuerte. He tenido sueños muy hermosos con el Señor, escuchando citas bíblicas, dándome consejos, avisos, cosas que vienen. Pero por lo mismo de que me he decidido a seguir 100% al Señor y predicar su palabra, pues hago videos. No sé los que lo vayan a ver, si ya han visto videos míos antes. He compartido todo lo que desde mi proceso, desde que empezaron a pasarme todas estas cosas. Y empecé este llamado por medio de un sueño. Y también creo que yo al empezar a predicar la palabra de Dios y a empezar a obrar, ¿verdad? Para el reino de Dios, pues también me abrí a los ataques del enemigo. Y después comprendí que esto es buena señal de que estoy trabajando bien o de que al menos estoy haciendo un impacto positivo para el reino de Dios. Y que por eso, pues el enemigo también me ataca. Porque en el momento que decidí aceptar a Dios, al 100% empecé a recibir todos estos ataques. Y pues antes no era tan obvio. Aunque sí llegué a tener experiencias media raras de niña. Pero se convirtieron mucho más intensas una vez que acepté al Señor. Ya a mis 31 años de edad. Entonces, pues esto me sucedió hace como unos 4 o 5 meses. Ya tiene un tiempecito, pero no me había atrevido a compartirlo. Porque fue algo de lo que necesité recuperarme y ponerme activa espiritualmente. Y les comienzo a platicar este sueño. Pero estando yo dormida, pues me fui a dormir como todas las noches. No recuerdo particularmente qué hice esa noche. Pero yo ya no veo películas de terror ni nada de esto desde hace mucho tiempo. Entonces me voy a dormir y comienzo a soñar que estoy en una iglesia. O en un cuarto aledaño a la iglesia. No en el salón principal de una iglesia, sino como en un cuarto aledaño. Y está una monja y estamos un grupo de personas que vamos a ir a orar. A que esta monja ore por nosotros. Entonces yo le digo a un muchacho, le digo, prepárate. Porque íbamos a entrar en este cuarto donde iba a orar esta monja por nosotros. Entonces yo le digo a este muchacho, prepárate porque con la oración que van a hacer, se te va a salir el maligno. Se va a mostrar realmente, si tú traes algún demonio o algo, aquí se va a manifestar. Y yo pues dándole este consejo al muchacho, le dije, ábrete a esta oración para que te liberes de lo que traigas negativo por dentro. Si algún demonio o algo así. Y le estoy dando yo este consejo. Entonces caminamos y entramos a este cuarto. Y esta monja, porque era muy claro que era una monja, empieza a hacer una oración. Verdad de, no recuerdo qué tipo de oración era, pero empieza a hacer una oración fuerte y poderosa. Y en el momento que ella empieza, no pasan ni dos minutos. Yo, yo que no me lo esperaba, me toma totalmente, 100% por sorpresa y se manifiesta en mí. Dentro de mí sale un demonio. Y la manera que yo lo explico o que lo voy a tratar de explicar es, es esto que despierta. Es como una furia, como un coraje, como lo más maldito y malvado que puedas imaginarte. Este, toma mi voz y es una voz horrible, macabra. Es una voz muy gruesa, pero a la vez son varias voces. Es como de hombre, pero son muchas voces de hombre en una muy gruesa, muy macabra. Y empieza a maldecir a Jesús. Empieza a maldecir, a decirle malas palabras, palabras horribles que no voy a ni a repetir. Y yo me siento dentro de mí, o sea, es mi cuerpo, pero yo siento que perdí totalmente el control de mi boca, de mi lengua, de mi garganta, de mi cuerpo. Y me siento hasta como prisionera. Me siento como si se me hubiera hecho a un lado y se me hubiera hecho pequeñita y débil y no pudiera yo, como en una cárcel, como que mi cuerpo era una cárcel, que me habían hecho a un lado. Y esta entidad o este demonio, porque sabía yo claramente que era un demonio, me había tomado completamente mi cuerpo y mi voluntad. Porque yo sabía lo que este demonio estaba diciendo, maldiciendo y blasfemando contra Jesús específicamente. Y me dolía en el alma y me daba coraje y quería parar yo mi boca de decir eso y no podía. Me sentía encarcelada, sentía como que mi mismo cuerpo era una cárcel, pero yo me sentía como muy pequeñita, como que me habían arrinconado en una parte de mi cuerpo. Y yo era muy chiquita, indefensa, débil. Y mientras esto pasaba, yo observaba, a la vez me veía yo misma haciendo todo, hablando, blasfemando. Pero te repito, no era yo, era un demonio porque su voz era completamente diferente, horrible, horrible, una voz horrible. Y la monja sigue orando y esto está sucediendo mientras ella está orando. Y yo siento un odio, o sea, puedo sentir todo lo que este demonio está sintiendo porque yo estoy dentro, está en mi cuerpo. Y es un odio, una maldad, una furia como nunca jamás te la puedas imaginar. Entonces, en eso yo estoy peleando y grito dentro de mí. Yo grito que me ayuden, que yo estoy ahí adentro, que estoy atrapada, que estoy poseída, que no quiero esta situación y suplico que me ayuden porque siento yo que no puedo salir o que no puedo retomar mi cuerpo. Y yo este me siento aterrada, afligida, muy atormentada, no sé, un pánico total porque sé que perdí mi cuerpo y mi voluntad. Y a la vez siento este odio que este demonio siente hacia Jesús, hacia lo que yo más amo. Y me duele y yo quiero pararlo y no puedo. Y este sentimiento de impotencia y de encarcelamiento es fuertísimo. En eso suplico que me ayuden a liberarme, que no puedo, que no puedo, que me está ganando este demonio. Y yo peleo y yo resisto, resisto bastante fuerte esto que está pasando. Gaby, discúlpenme, aquí anda mi niño. Y resisto y peleo esto y tanta mi pelea que siento que me está ganando la vida y me está quitando las energías muy rápidamente esta pelea. Y en eso yo estoy suplicando y despierto. Entonces, ya cuando despierto, empecé a orar. Sentía un terror y un temor y inmediatamente le di gracias a Dios por haberme liberado, por haberme despertado, porque estaba siendo una experiencia demasiado fuerte para mí. Y casi lloro, o sea, le di gracias a Dios que era solo un sueño. Y empecé a orar y a pedir protección. Tenía yo un miedo y un pánico despierta en mi cama en la madrugada. Entonces, me levanté. Eran como las 5 de la mañana. Ya no me pude dormir. Estuve en oración. Y me levanté con un dolor de cabeza espantoso, mareada, débil. Me sentía yo físicamente muy mal, sin energías. Me paré y me fui a orar a la sala. Y pues ahí están los sofás, ¿verdad? Y me acosté acabando de orar. Me recosté porque me sentía yo que me mareaba hasta para caminar. Y duré en este estado como hasta las 3, 4 de la tarde. Me empecé a sentir un poco mejor. Pero fue recuperación de todo el día. Y supe yo muy claro que esto había sido como un ensayo de posesión. O no sé por qué el demonio me quiso hacer esto. Porque ya había tratado de muchas maneras otros sueños que he tenido. Y siempre me pedía que negara yo a Jesús. Y yo le decía que no, que no. Y yo siempre me aferraba a Jesús. Y ahora es la primera vez que tengo un sueño de esta manera. Fue terrible. Y comprendí yo cuando estuve en oración. Me sentí derrotada. Me sentí como que yo me creía más fuerte espiritualmente. Porque en otras veces ya le había vencido sus tentaciones en sueños. Me pedía que hiciera ciertas cosas que ofendían a Dios. Y yo le decía que no. Que pues yo estaba con Dios y que no podía obedecerle en eso. Me ponía como trampas y cosas así. Y en este sueño pues me sentí. Cuando yo desperté me sentí mal conmigo misma. Y le pedí perdón a Dios porque yo pensé que espiritualmente estaba más fuerte. Pero uno no se imagina el poder de maldad que tiene un demonio. Y a veces nos creemos que estamos muy fuertes espiritualmente. Pero no es así. O sea, un demonio es algo sobrenatural. Es muchísimo, muy fuerte. Les digo, yo me sentía completamente inútil. Completamente indefensa, débil. Como que no podía pues con esto que se me estaba tomando mi cuerpo y todo mi ser. Entonces le pedí ayuda al Señor. Le pedí que me perdonara por no haber sabido defenderme. O porque sé, fue un sueño tan real. Que sé que fue como haber, no sé, como un ensayo. Tanto de guerra espiritual como un intento de posesión. O de ver el enemigo que tan fortalecida estaba yo. Y aclamé al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel. Que son los que se me vienen siempre a la mente. Aparte de Jesús. Y les pedí que me ayudaran, que me fortalecieran. Y estando yo en oración con mi Dios Padre. Me dijo, es porque has estado un poco descuidada. Y has descuidado tu oración. Y has descuidado aspectos de tu reenfuerzo espiritual. Porque pues había yo estado, no había estado en oración tan seguido. Este, no había ido a confesarme. Y cosas, verdad, cositas que yo sé que es mi rutina. No las había hecho ya por dos, tres semanas. O las había hecho muy poco. Y inmediatamente el enemigo aprovechó esta oportunidad para atacarme. Y lo que aprendí de este sueño es que, y supe que tenía que volver a estar activa espiritualmente. Y hacer todos mis, o sea, ir a confesarme, ir a comulgar, ir a misa, ir a mi grupo de oración. Estar aquí en mi casa en oración, ayunar. Todo porque yo eso sí tengo. Que si yo me debilito un poco, me alejo de las cosas del Señor. Inmediatamente esto me pasa. Me pasan estas situaciones. El enemigo, por eso nos dice la palabra de Dios. Que está al acecho buscando a quien devorar. Y esta servidora que proclama la palabra de Dios y que le he prometido que le entregaré mi vida al servicio del Señor. En cuanto a proclamar su evangelio y ayudar en este tipo de cosas. Pues me tiene un odio. Eso también sentí yo. Un odio que sentía hacia mí y un odio hacia toda la humanidad. O sea, era algo que no hay palabras de cómo describir. Porque yo sentía, o sea, yo al haber entrado en esta entidad dentro de mí, sentía todo ese odio, ese rencor, ese odio hacia Jesús, ese odio hacia mí misma. Que este ser me tenía hacia los otros seres humanos jamás en mi vida he experimentado tanto odio, tanta maldad. Y pues lo que aprendí, te repito, de este sueño es que no nos podemos descuidar ni un momento. Que el demonio te va a atacar. Él no va a atacar a los que ya están con él, a los que blasfeman contra Dios o se portan mal o no van a misa. O están pues alejados de Dios porque ya están de su bando. Él ataca a los que estamos en la lucha queriéndonos mantener, sirviendo al Señor, llevando su evangelio de alguna u otra manera. Pues dándole la guerra a él, ¿verdad? Porque él es el bando contrario y por eso nos ataca. Entonces, esta fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Después de eso estuve muy activa en mi oración. Estuve ayunando, estuve otra vez fortaleciéndome. Y es de la única manera que yo logro impedir estos ataques. Y creo que el Señor pues nos deja, o en mi caso me deja pasar estos sueños. Para que yo misma me dé cuenta cómo estoy espiritualmente, qué tan fortalecida estoy. Y para que aprenda, forzosamente tengo que aprender a dar la batalla espiritual. Porque si estamos sirviendo al Señor en cualquier ministerio que sea, estamos expuestos a esto. Y esto yo lo aprendí de manera, de la manera pues dura. Porque antes nunca me había pasado esto. Hasta que le dije sí al Señor y comencé a trabajar en su viña. Fue que empezaron estas pesadillas, estas cosas horribles. Pero que las vivo como si, o sea, les digo, físicamente yo me levanté y me puse muy mal. Estaba yo muy mal físicamente. Me sentía muy, muy mal. Este se lo comenté a una persona, ¿verdad? Mira, me acaba de pasar esto, esto y esto. Y les dije, pues pónganme en oración. Y a veces pido oración, pero no les digo específicamente por qué. Pero la mayoría de las veces es porque acabo de tener experiencias muy fuertes. Este, yo nunca había vivido algo de esto. Pero es, era un miedo y un pavor ante esta maldad. Y aunque yo la luchaba, que aunque yo aclamaba al Señor, yo personalmente me sentía muy indefensa. Hasta que, pues, el Señor vino a mi rescate y me despierta. Y ya en lo despierto tengo estos síntomas que les platico. Y pues para los que no crean, pues ese es su problema. Pero que de que el diablo existe, existe porque mucho se menciona del diablo en la Biblia. Si no, no lo mencionara. Y, pues, tenemos que también aprender a defendernos. Siempre agarrados de la mano de Jesús. Siempre esté fortalecidos. Porque una vez que nos acercamos al Señor, el enemigo te va a atacar de muchas maneras. Yo solo te estoy compartiendo una de las que yo he experimentado. Espero este video te bendiga, te ayude a comprender o si te han pasado las mismas cosas. Mi consejo es, aférrate más al Señor, cumple más los sacramentos, está más en oración. Porque esa es la única arma, el único escudo que funciona con el enemigo. Amén. Bendiciones y gloria a Dios. Que viva Cristo Rey.